Estamos en el Museo Arqueológico Nacional con la profesora de la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero, en la exposición Arte rupestre, de la Roca al Museo, hablando de arte prehistórico, de sociedad y de mujeres. Realmente el significado de estas representaciones rupestres, de este arte rupestre, durante mucho tiempo ha estado vinculado sobre todo al tema de la propiciación de la caza o de rituales mágicos que han hecho que en algunas ocasiones perdamos el significado real que muchas de estas pinturas pudieron tener porque vemos en la multitud de representaciones que se suceden a lo largo del mundo y durante varias decenas de miles de años, que hay desde escenas más cotidianas a efectivamente elementos más relacionados con el ritual. Hemos de entender que estas pinturas están hechas por grupos muy diferentes entre sí, con necesidades sociales, políticas y culturales muy distintas. Por tanto, tenemos que estar abiertos a esas distintas interpretaciones y analizar bien caso por caso cuáles pudieron ser sus significados. Es evidente que algunas de ellas corresponden a esa visión, a esas relaciones de las personas, de los grupos humanos con lo sobrenatural. Son formas de expresión, son formas de expresar identidad, son formas de expresar elementos relacionados con las creencias y con la visión del mundo que tienen estas poblaciones. Por tanto, sí que hay un componente importante en muchas de ellas que tienen que ver con lo mágico y ritual. Buena parte de estas pinturas serían realizadas por personas muy expertas, ya que hay algunas que son muy complejas técnicamente y, por tanto, es necesaria una cierta habilidad y, por tanto, quienes las harían tendrían esa cierta habilidad necesaria para fabricarlas, para hacerlas. Pero también es cierto que hay muchas de ellas que corresponden, sobre todo, a lo que se podría llamar una pedagogía oral, de lo que significan, de las historias que cuentan, de las narrativas que cuentan. Y ahí entrarían muchos más factores a formar parte de esa creación. Así que probablemente formaría parte toda la comunidad. Un ejemplo claro lo tenemos en las huellas de manos que encontramos en algunas de esas cuevas, de esos abrigos. Eso significa realmente que toda la comunidad tiene un sentido o de pertenencia o de identidad relacionada con esos lugares. Es muy complicado decir que las mujeres no han participado en la creación de este tipo de manifestación artística en ningún lugar del mundo, en ningún momento histórico. De hecho, las últimas investigaciones nos están enseñando cada vez más que, efectivamente, las pinturas rupestres son creaciones colectivas en las que participa toda la comunidad y también están participando las mujeres. La investigación arqueológica nos está enseñando muy bien en los últimos años cómo podemos identificar esa autoría de muchas de esas pinturas rupestres. Por ejemplo, el estudio de las huellas palmares, que ha sido muy significado en los últimos años en cuevas, sobre todo del norte de la península ibérica y del sur de Francia, en la que, precisamente, el estudio de las huellas a través de la ratio, de la longitud y el grosor de los dedos de las manos, nos están indicando que más del 50% de esas huellas fueron hechas por mujeres. Incluso hay cuevas, como la Cueva del Trucho, en la que hay manos de bebé. Esa es una importante forma de aproximarnos a ese conocimiento, pero también, en los últimos momentos, se está desarrollando lo que llamamos la paleodactilografía, es decir, el estudio de huellas dastilares y están empezando a aparecer huellas dastilares que pertenecen, precisamente, a esos grupos, a mujeres o a adolescentes que probablemente estén en ese proceso de aprendizaje de las pinturas. Las mujeres participan de este arte rupestre no solo como creadoras, sino también que están ampliamente representadas, por ejemplo, en las pinturas levantinas. Vemos escenas cotidianas como la de recogida de vegetales o la de elementos como de relación con individuos infantiles, con criaturas, con otras mujeres y con otros hombres. Forman parte, también, de partidas de caza, por ejemplo. Y hay un elemento muy interesante que también tenemos que tener en cuenta es que también la vemos en el ritual, como, por ejemplo, en danzas o en escenas de relación como pueden ser las mujeres del común. Bueno, los discursos históricos son muy androcéntricos porque se han escrito, sobre todo, por parte de hombres, que preguntaban a esas sociedades del pasado por las cuestiones que tenían que ver con sus preocupaciones cotidianas. Y en esto, además, tenemos que sumar que en arqueología, su nacimiento como disciplina científica, que no como práctica, su nacimiento como disciplina científica en la segunda mitad del XIX, hizo que la arqueología, las temáticas que se han estudiado a través de la arqueología, queden muy marcadas por esos elementos desde la segunda mitad del XIX, pues por temas relacionados con el estatus social, con determinadas tecnologías que en ese momento están transformando el mundo, como esto, la siderurgia y el fin de la revolución industrial. Y, por ejemplo, cuestiones relacionadas con cómo se ordenan los museos en ese momento. Cuando Thompson hace el sistema de las tres edades, edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro, pone en primer plano de la explicación histórica determinadas tecnologías y deja aparte otras que son fundamentales, como todo lo que tiene que ver con las actividades de mantenimiento, que son estructurales en todas las sociedades y a las que nunca se ha dado suficiente importancia histórica, precisamente porque están asociadas al universo femenino. Desde Paz Women lo que intentamos hacer es poner de manifiesto que hay otras formas de ver el pasado. Y no solo lo hacemos a través de la investigación, que todas las componentes de Paz Women, que venimos de muchas universidades e instituciones españolas, aportamos nuestra investigación cotidiana, sino que transformamos esa investigación en imágenes, en recursos visuales, para que las mujeres estén representadas, las mujeres, los hombres, toda la sociedad esté representada. Nuestra página web, que es pazwomen.net, recoge precisamente todos esos recursos que estamos generando, porque no solo hay que investigar sobre las mujeres, sino que además tenemos que trasladar de una manera fácil, ágil y divertida incluso ese conocimiento a la ciudadanía.